Te conocí, me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me la cruzó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no piensas que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no piensas que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Reconocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me la cruzó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no piensas que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Música 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 Música